Las autoridades reportaron un feminicidio en el corregimiento de Arboleda de Pensilvania, Caldas. La víctima fue identificada como Estela Orozco Pérez, de 38 años de edad aproximadamente, natural de Nariño, Antioquia, sector Tarrolizo. Se sindica del crimen a su compañero sentimental de nombre Luis Ángel Pérez Montes, conocido como El Loco, de 35 años de edad aproximadamente y oriundo de Nariño, Antioquia. Los hechos ocurrieron pasadas las 7 de la mañana de lunes 10 de septiembre en el lugar de residencia de la pareja. De acuerdo con las primeras informaciones, los móviles del crimen son pasionales. El crimen fue cometido con un tensor de alambre de púa, herramienta de trabajo conocida como Diablo. La víctima recibió cuatro heridas que le produjeron la muerte en forma instantánea. La unidad investigativa de la Policía Judicial, con sede en Pensilvania, practicó la inspección y el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado en las horas de la tarde a la morgue de la zona urbana de dicha localidad. Pasadas las 4 de la tarde del martes 11 de septiembre, Luis Ángel Pérez fue encontrado ahorjado, colgado de un árbol, en la vereda Playa Rica, jurisdicción del mismo municipio.